¡Resucito! 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 Y para continuar con estos sagrados misterios, pidamosle perdón a Dios por nuestros pecados. Amén. 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 días los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas se quedaron sorprendidos al ver al aplomo con que Pedro y Juan hablaban, pues sabían que eran hombres de pueblo sin ninguna instrucción. Ya les habían reconocido como pertenecientes al grupo que andaba con Jesús, pero no se atrevían a refutarlos, porque ahí estaba de pie entre ellos el hombre paralítico que había sido curado. Por consiguiente, les mandaron que salieran del Cenedrín y ellos comenzaron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos hombres? Han hecho un milagro evidente que todo Jerusalén conoce y que no podemos negar, pero a fin de que todo esto no se divulgue más entre el pueblo, hay que prohibirles con amenazas hablar en nombre de Jesús. Entonces mandaron a llamar a Pedro y a Juan y les ordenaron que por ningún motivo hablaran ni enseñaran en nombre de Jesús. Ellos replicaron, digan ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Los miembros del Cenedrín repitieron las amenazas y los soltaron, porque no encontraron la manera de castigarlos, ya que el pueblo entero glorificaba a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. El Señor es mi fuerza y mi alegría. En el Señor siempre está mi salvación. Escuchemos el canto de victoria que sale de la casa de los justos. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré. Continuaré viviendo para contar las hazañas del Señor. Me castigó. Me castigó el Señor, pero no me abandonó a la muerte. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. Ábrame las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. La diestra del Señor ha hecho maravillas. Aleluya. 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 Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y compartir. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos, que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa. Les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, para el día de hoy tenemos dos citas bíblicas que nos pueden ayudar en nuestro crecer, en nuestra vida. Y la primera de ellas es Hechos 4, 21. Me refiero al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 21. Y la segunda cita, muy interesante y que les invito todo a buscarlas a buscarlas en su Biblia, es Marcos 16, 9 y siguientes. Vamos a la primera. Hechos, capítulo 4, versículo 21, nos enseña que hay que siempre obedecer a Dios y hay que obedecer a Jesús. En este caso, el Sanedrín judío, en este texto bíblico, lo pueden ver en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, antes del versículo 21, estaban buscando la forma de callar a los apóstoles. Ya no se trataba de Jesús, se trataba de los apóstoles. Y Pedro seguía con el coraje predicando y exhortando y les dijo al mismo Sanedrín, a los judíos que estaban allí, que hay que obedecer primero a Jesús. Y de dónde ellos sacan la fuerza para seguir a Jesús y obedecer a Jesús ante los hombres y ante cualquier amenaza que pudieran tener, incluso del Sanedrín. Lo sacan de la fuerza y del poder de Jesús resucitado. Y si queremos profundizar más sobre eso, Marcos 16, 9 y siguiente, nos enseña que la resurrección de Jesús es real. La resurrección de Jesús es auténtica y es verídica. Y por eso nosotros creemos en Él y lo seguimos a Él. Y nos enseña Marcos 16, 9 y siguiente, que no solamente a Jesús se le apareció unos pocos, María Magdalena, a los discípulos de Maús, sino también se le apareció a sus doce apóstoles y les dio la misión a ellos de predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo lo predicaban? Con fe. Queridos hermanos, uno de los mensajes que sacamos hoy de la Biblia, o que podemos aprender de ellos, tanto en Hechos 4, 21 o Marcos 16, 9 y siguientes, es que obedezcamos a Jesús y lo sigamos a Él. En medio de todo, confiemos en Jesús y que Él ha resucitado. Que la Virgen Santísima nos ayude a confiar en Jesús y a seguirlo a Él y creerle a Él. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre, todo y poderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborde de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo. Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los demás Obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su Esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente, por aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo. Perdónales todos sus pecados, ordenen tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todo poderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso, en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban, todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteba, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que ibas y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, les propongo la siguiente oración. Podemos cerrar nuestros ojos y repetir todos después de mí. Señor, yo quisiera recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió la Santísima Virgen, con el espíritu y el fervor de los santos. Amén. Amén. Todos ustedes han sido bautizados en Cristo. Se han revestido de Cristo. Aleluya. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Oremos. Oremos. La alegría de poder llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nuestro espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Le cantamos juntos a la Virgen. Regina Celi, letare, aleluya, guida, pueme, cuisi, portare, aleluya, resurrecisi, singulisi, aleluya. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, pueden ir en paz.